¿Y qué pasó, compadre? ¿Cómo han dejado aguitado? Fíjate, aguitado, no aguitado, ¿por qué? Fíjate que tengo, son unas gallinas, ¿verdad? Y mi crianza, pues, son unos huevos y es la venta de huevos. Pero me sale una gallina mañosa que me anda picoteando todos los huevos. Entonces, en la mañana cuando yo llego a recogerlos, ya todos están vaciados. Entonces, el negocio se me está yendo al suelo. Dijo, no se atarugo, compadre. No se atarugo, compadre. Vaya con don Jacinto allá al pueblo, pues, y compro unos huevos de madera o de plomo, dos, para remendar calcetines. Ya ves que hay de plomo y de madera. De blanco, se los pone la gallina, llega de mañosa, le tira el diablazo, mira, hasta el pico se le va a enchuecar. Se le va a quitar la maña y se acaba el problema. Pues voy a ir y agarra su troca y ahí va. Llega al pueblo cuando va llegando a la ferretería de don Jacinto. Lo ve llegar en la mecedora. Y se levantó aquel goma. Apenas se podía levantar y el vato le preguntó, don Jacinto tiene huevos de plomo. Dijo, no, pendejo, son riumas. Jajajaja. Gracias.